¡Suscríbete al canal! ¿Viste cuando boxeas? Tirar alguna mano a la cara sabiendo que no te voy a lastimar. Por eso te meto en un tema que a otro lo dejas regulando y yo sé que vos vas a tener, o por lo menos así no tuviera en rutina lo que vamos a charlar, sé que no te voy a dejar... Vas a tener una respuesta para el tema que quieras sacar de la galera por tu preparación y formación. Empecemos. ¿Vos sos médico psiquiatra? Sí. A ver, ¿te formás primero como médico y después estudias la especialidad de psiquiatría? Mira, a otro día me preguntaba una chica que quería serle interesada a toda la área forense y me decía qué hacer y cuando me terminé de contar la historia le dije, mira, hay que ser médico primero, hacer esto, esto. Haces medicina, haces la residencia, concurrencia y demás. En el caso de psiquiatría hice dos veces la residencia, una cae y otra afuera. Haces la especialización o el curso de especialista y después tenés que validarlo. Es un camino largo. ¿Dónde trabajaste? ¿Trabajaste en institutos psiquiátricos, neuropsiquiátricos? Estuve en el Hospital Borda, estuve en el Hospital Fernández, estuve en el Hospital Piñero, en Argentina y después gané concursos y trabajé como médico afuera del país. Cuando la gente dice, este tipo está loco, está loco. Se dice en la cancha de fútbol cuando un jugador hace una jugada increíble, estás loco o estás loco. Yo creo que la palabra loco debe ser de las palabras más utilizadas en un día por cualquier persona del mundo y las distintas traducciones. Antes, después me meto en otras cosas. ¿Se puede saber qué es la locura en realidad? ¿A qué se le llama locura? En realidad la locura es un concepto más que nada cultural. Lo interesante, yo pensaba, en realidad nunca me vi a mí mismo como médico, lo que me interesaba era los aspectos sociales y demás. La locura es un concepto antropológico y social, no un concepto médico. Es lo que la sociedad entiende que está en un locus, en un lugar diferente al que ese marco conceptual considera como válido. Entonces puede estar por arriba o por debajo. Dice, qué loco lo que hizo, qué loco ese tipo está haciendo algo por fuera de lo esperable. O sea que es algo extraordinario. Puede ser algo extraordinario en la jerga. Y obviamente, culturalmente, la locura ha sido todo lo contrario, estigmatizante. Discúlpame, ¿la locura se encerró siempre? ¿O el loco se empezó a encerrar o lo empezaron a encerrar en épocas más modernas? No, no. Vos sabés que es interesante justamente todo ese concepto que retoma Foucault a partir de su propia cuestión respecto a la enfermedad que padecía, cómo históricamente se ha estigmatizado lo que se desconoce. Y una forma de sacarlo del lugar era considerarlo loco. Hablando justamente de Francia, Pinel lo que hace en el hospital de Vicetres es libera a los presos de las cadenas. ¿Por qué? Porque en realidad no eran presos, sino que eran enfermos psiquiátricos. Y los saque, de alguna manera los vuelve a rehumanizar. Históricamente, los locos fueron los primeros perseguidos. De hecho, en la Alemania nazi está el holocausto judío, obviamente, pero los primeros que sufren son los enfermos mentales alemanes. El ser humano, el hombre, básicamente busca siempre la comodidad de lo preestablecido. O sea, ¿terminás sí o sí repitiendo lo mismo durante muchos años por una cuestión de comodidad? Déjame acá donde estoy. Mirá, no ando bien con mi mujer, pero prefiero, es mejor, malo conocido que uno por conocer, te dicen en el laburo. ¿Cómo es eso? A ver, porque viste que, por lo menos en otra época el ser humano, no sé si ahora sigue siendo lo mismo. ¿Pero el ser humano busca comodidad o culturalmente o psicológicamente le teme al cambio? No, tenemos un temor enorme al cambio. De hecho, somos animales de hábitos. Somos animales, la frase de Freud, la compulsión a la repetición, en realidad es una frase ligada a lo comportamental. Andá espacio que eso me gusta mucho. Somos animales de hábitos. Y sí, por eso la gente lo que más le teme es salir de esquemas conceptuales preestablecidos. Cualquier cosa que lo saque de lo que hoy se llama zona de confort, pero en realidad son, yo recuerdo en el campo de chico andaba algún caballo, si no era el propio andaba siempre por el mismo surgo y uno trataba de correrlo de ese lugar y el caballo se enojaba. Ahora vos sabés que en este momento del otro lado hay cientos, muchos, miles, te diría, de personas que te están escuchando y que en este momento empieza a hacerles ruido porque no se animaron o no se están animando a un pequeño o a un gran cambio. Entonces, ¿no es peligroso romper tu zona de confort? ¿No es peligroso meter un cimbronazo y cambiar algo en tu vida? No, no, es lo mejor que te puede pasar en la vida. En realidad, el entrenamiento en cualquier área de la vida es salir de la zona de confort. ¿Salir de la zona de confort? Sí, uno necesita esa pequeña dosis de sufrimiento aceptado, es decir, sufrimiento consciente, si querés, del desconocimiento, si querés, planteado así, del entrenamiento de poner más carga, más velocidad, o pelear con un tipo, cualquiera sea el deporte, vos has hecho tenis y no jugar con los que le ganas, jugar con los que... Pero eso aplica en la vida. Qué linda charla, Enrique, me gusta esto. Exacto, el sufrimiento aceptado, o sea, aceptar una pequeña dosis de sufrimiento para que me entrene, para que me prepare para la vida. Pero es que todo es entrenamiento, es fascinante, la vida en ese punto nos va dando cosas. Nosotros lo que pasa es que vivimos quejándonos, pero la vida nos va dando cosas que nos sirven maravillosamente bien de sufrimiento. Claro, en el momento lo vivimos mal, pero cuando lo miramos con distancia, ha sido maravillosa esa experiencia, porque si la aprovechamos para crecer, nos sirve. Claro, la gente diría, bueno, pero no, situaciones extremas no. Claro, situaciones extremas no, porque no son aceptadas y no son tomadas. Eventualmente, si uno habla de situaciones traumáticas es otra cosa. Pero cuando vos, en un entrenamiento deportivo, o en la vida, en una separación, en un conflicto, en animarte a cambiar de un oficio, empezar a una edad que no crees una carrera, todo eso es maravilloso porque te saca del lugar preestablecido. ¿Qué está pasando con las edades hoy? Es decir, hoy la gente de 50, 60 años, ya no es lo mismo que hace unos cuantos años, y se ven en la perspectiva de pensarse de otra manera. Y eso los complica de muchas maneras. Pará, me abriste dos puertas hermosas y maravillosas. Primero, después se me acordara que quiero volver a los cambios o a las épocas de cada uno, a las rupturas por edad. A ver, ¿cómo es eso que la persona de 40, 50, 60 años hoy estar bien, estar muy bien, ¿por qué te complica? O sea, al estar bien y al vivir mejor también te complica en algún punto, ¿no es un oxymoron eso? No, porque en realidad vos venís preparado. Yo recuerdo un capitán de un barco donde yo navegaba, él sabía cuándo se iba a jubilar y en un momento ya se estaba preparando. En el último viaje que yo lo tomo estaba, no deprimido, pero se estaba alcoholizando activamente. Y me dice, no, lo que pasa es que se termina mi época de marino. La empecé a los 20, termina a los 60, a partir de los 60, eran japoneses, a partir de los 60 nos dedicamos a hacer turismo. Era muy gracioso, pero él sabía que... Pero venía lo mejor de su vida. No, venía lo peor. Pero si se dedicaba a hacer turismo. Y no, porque su vida había sido trabajar. Cuando él no sabía qué hacer con ese espacio de tiempo, y me decía, ahora toca el espacio de mi mujer, que estuvo postergada todos estos años, y yo, grosso modo, era un elefante que iba al cementerio lentamente. Entonces, ¿qué pasa hoy con un hombre de 60 años, de 50, de 40 que antes, un cuarentón? Hoy, fíjate, vos pensalo. Me toca a mí. Es tu década. Yo tengo 46 años, y yo me siento muy bien. Pero físicamente, me siento bien, yo me siento feliz, me siento con mucha energía. Y podés empezar en una familia, podés tener hijos, podés tener todo, y no estás siendo un cuarentón que hace ridícula. En los años 50, un tipo de, o una mujer de 45, 46 años, ya estabas en el, era otra época. O sea, hoy, hoy, eso se corrió, decís vos. Pero absolutamente, se corrió. Bueno, en las mujeres, vos ves mujeres de 50, hoy, el otro día había una modelo francesa de 62 años, que está desfilando a alta costura, y la verdad es otra historia. Otra cosa, fíjate que con vos, con una pregunta puedo hacer un programa. Porque yo tengo 32 temas, y abrí con uno, y pasa, pasa, pasa el tiempo, y se me hace interesante la charla. Hay una frase entre muchísima gente que debe, del otro lado, alguno va a decir, me pasa a mí, soy de esos. Entonces, yo no sé disfrutar, hermano, no sé disfrutar, no sé disfrutar. Yo te he dicho para laburar, yo te he dicho para darle para adelante, no sé disfrutar. Tengo que aprender a disfrutar. El tipo que se va a Mar de Plata 10 días, y está en la playa, y está pensando en el laburo, así no sea un empresario. En el taxi, no sé disfrutar. Se le van los chicos de la casa, se hicieron grandes, se casaron, no disfruta. Esa frase, el no saber disfrutar. ¿Qué es el no saber disfrutar? A ver, ¿cómo lo lees vos, como psiquiatra? No, pero a ver, es más desde lo social, volvemos a lo de antes. Si vos tuvieses... A ver, vos eras relator de fútbol. Sí. ¿Y qué haces haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás relator de un partido? Hablando de psiquiatría. Estás hablando de psiquiatría. ¿Alguna vez tenía sentido, cuando vos estabas en Santa Fe, haciendo algo, pensar que ibas a hablar de psiquiatría? Nunca. No, yo te voy a contar una cosa, Enrique, de acá, casi como si estuvieras en una sesión y me estuvieran analizando con vos. En el año 97 firmó mi contrato, mi primer gran contrato con Radio Mitre por 5.500 pesos dólares mes. ¿Tenías? En el año 97, tenía 25 años, 26 años. Y me acuerdo que firmé el contrato en el tercer piso de Radio Mitre y volví al ascensor de Radio Mitre, es tipo una jaula, sigue estando el mismo ascensor, se ve para afuera, tiene un tejido. Cuando volvía, cuando salgo por el primer piso de la Casa de Mancilla, había firmado 5.500, me quedaban con descuentos, no sé, 4.200, que eran pesos dólares en esa época en el bolsillo. Relataba a Boca, lo único que hacía era relatar a Boca y hacer un programita de deportes en Radio Mitre, no hacía televisión, nada. Miré para arriba, para el cielo y le dije a Dios, le dije, Diosito, dejame con este contrato hasta que me muera. Claro. Dejame así, te juro, pero por mi madre. Pero por supuesto. Miré para arriba y dije, Diosito, dejame hasta que me muera, ojalá sea dentro de muchos años, ganando 4.500 pesos en esta radio, relatando a Boca, y no. Y mira, o sea, me acuerdo, pero patente, si me lo hubieras dado para firmar un contrato ahí, lo firmaba. O sea, pero no sé qué te va haciendo cambiar y qué te va diciendo una voz adentro, te dice más, más, cambia, pelea acá, pelea allá, acá, pero no sé si está bueno eso también. Es que sí, de alguna manera, si uno se anima, volvemos a esto, a salir de la zona de confort, por en qué momento vos empezás y empezás a decir, no, pero voy a empezar a leer más, voy a empezar a hacer esto. Hay un marín americano que se ha vuelto una especie de figura en YouTube, Goggins, que el tipo dice, no, no, no me digan que yo soy inteligente, por favor, paren de decirme esto, soy un insulta mucho, soy un imbécil, soy un esto, ¿qué tuve que hacer? Y simplemente tuve que educarme, educarme en el sentido de formarme. Sí, salir de la zona de confort es hacer las cosas que no te gustan, que te molestan, que no te salen bien, porque las que no salen bien, obviamente las hacemos todos, pero ¿qué nos lleva eso? Y hoy estarías con ese contrato, Diosito. Bueno, sigo con más cosas para hablar. A ver, tengo un amigo, tiene 36 años, la nena tiene 7 años, 8, y me dice, tiene un nene de 11 y una nena de 8, me dice, me están educando a mis hijos 3 pendejos YouTubers. Lo que yo le digo a mi nene es importante, pero lo que se lo dice un YouTuber chileno, dice que te juro que me iría a Chile para agarrarlo, porque si no esas son las cosas que le meten, y si mi hijito está enloquecido, sigue este... Le digo, bueno, relajate, hermano, le digo, lamento decirte que tiene 11 años, o sea, es un mundo absolutamente diferente al que vos te criaste y al que me crié yo. ¿Qué haces como padre, el que te está viendo del otro lado, qué hace como padre con esto que viene? Porque a mí me socializaron, mis padres hasta los 4, 5, 6 años, después me socializó secundariamente el colegio. A lo sumo un libro, o sea, pero mi viejo me veía, o con una revista, o sea, la pornografía, que yo te comprabas una revista libre o una shock que estaba con la tapita, con el nylon negro, y te la veían. Pero hoy, acceso ilimitado, socialización del que quiera socializarte, hasta el ISIS tiene este video de propaganda en YouTube. ¿Cómo haces como padre a ponerle una barrera a eso que viene? Pues, ¿sabes? Primer punto, y enganchado con lo anterior, es uno mismo salirse de esa zona de comodidad y decir, no, pero mis viejos hacían esto. Es entender que tenemos otra sociedad. Es entender que de golpe, como vos decías antes, si yo hace X años daba conferencias en un congreso, así fuese internacional, me podían escuchar 200 personas, y hoy hay no sé cuántos, pero son miles o cientos de miles de personas. Cuando uno empieza a pensar que cambió el paradigma, uno de los paradigmas que cambió es que hoy los chicos se educan, efectivamente se educan más afuera que adentro. Frenate ahí. Los chicos hoy se educan más afuera que adentro. Sí, claro. Por un lado, es no solamente las escuelas, que es lo que a veces a muchas escuelas les cuesta. ¿Por qué hoy está tan en boga el delito de grooming? De grooming que es justamente la captación de chicos y finalmente que son víctimas de abuso sexual en muchos casos y demás. Porque en realidad, ese youtuber chileno es un señor de 50 y pico, 60 años o 40 que busca a tu hija, o es uno que dice que está por venir el fin del mundo. Es decir, o empezamos a entender que la información ha cambiado totalmente y la gente ya no hay. Antes había una, dos, diez personas en televisión que podían marcar la agenda. En medicina, que yo tenía hace muchísimos años, Florencio Escardó, tenías uno más. Hoy hay cantidad de gente que baja línea y no hay forma de decir quién es bueno o quién es malo. ¿Y cómo haces ante eso? Y tenés que estar acompañándonos. Es decir, tenés que estar acompañándonos, tenés que preocuparte justamente. O sea, hay que preocuparse más. Hay que ocuparse y preocuparse y formarse. ¿Y formarse? Sí, claro. Pará, pará, pará. Pará, pará, vos le estás diciendo a un padre del otro lado que hoy para crear un hijo tenés que formarte un poco más que lo que tenés que formar antes. Ya no alcanza con lo que te ligaron tus viejos o tu abuelo con una tradición familiar. Hoy tenés que tener cierta preparación para formarlo. No se trata de que sepas historia griega, pero tenés que tener una idea. Tenés que tener una idea de todo. Por ejemplo, tenés que tener una idea de qué drogas hay en la casa. Tenés que tener una idea de qué funciona. Bueno, eso me interesa mucho. Pará, 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 pará. ¿Tenés que tener una idea de qué drogas están en la calle? ¿Qué zonas son? ¿Qué zonas? Porque de golpe vos decís, ese boliche parece bueno y de golpe el otro día, un boliche no voy a decir cuál, una fiesta de egresados de quinto año de un colegio de Belgrano, de una comunidad y demás, una chica violada. Entonces tenés que ocuparte de ver qué es lo que está pasando. En internet ya no es solamente los viejos o no los viejos, ya no sirve ni siquiera lo que empezamos a saber internet. Hay que saber cómo funciona un navegador TOR. Un navegador TOR es lo que te permite ingresar a la Deep Web. Y yo no te digo que sepas programar, pero en definitiva tenés que saber que hoy un pibe puede ingresar rápidamente a redes de... El tráfico de pornografía infantil consiste en que hay una cantidad de tipos buscando intercambiar fotos de chicos que después se venden. Es uno de los ingresos de dinero más importantes del mundo. Entonces vos podés tener un hijo o una hija que están circulando fotos de ellos por todas partes del mundo y sujetos extremadamente peligrosos haciendo esto. Entonces, por ejemplo, qué tenés que saber y cómo funciona Instagram, cómo funciona el sistema, qué grado de privacidad tiene. Por eso la gente que está trabajando en esto va formando en colegios y demás. Eso con respecto a internet. Y con respecto a la sociedad, es enterarse que la sociedad de nuestros viejos, abuelos y demás ya no existe más. Existe otra sociedad. Y, bueno, volviendo a lo tuyo, si yo siguiese con la raqueta de madera, vos me decís, no, Enrique, no, no, no. O cómo estamos hablando antes... No, te tenés que allonar totalmente. Y constantemente, y cada vez más rápido. Es el tema de ThonRike y la aceleración de la historia. Es decir, la historia cada vez se recambia. Hoy se considera que un médico en 3, 4 años cambia completamente lo que aprendió. Entonces, no es el médico que dice, no, bueno, yo lo conozco. Sí, conoce el cuadro grande. Escuchame una cosa. Sigo con más temas para preguntarte. Depresión, tristeza, melancolía, bajón, temas o palabras que escuchamos en el último tiempo y seguro hubo en alguna charla de amigos o porque el padre de alguno o porque el hermano de alguno. Te reitero los términos que serán, me lo vas a contar vos, acá el tipo que sabe sos vos. Depresión anda medio bajón, está medio melancólico, está triste. A ver, contame, la famosa enfermedad de este siglo, 21, la depresión, la tristeza. ¿Qué es eso? ¿Es lo mismo tristeza, bajón, melancolía, depresión? ¿Son distintos matices del mismo color? O vos podés estar bajón un tiempo, no, porque te haya pasado algo. O perdiste un familiar, es entendible. A ver, hay gente que por la nada misma estás triste. Estás triste o estás bajón o tenés melancolía. No sé, contame. Para tratar de empezar a separar la paja del trigo. Primer punto, una cosa son las emociones, así sean negativas, son emociones. Obviamente todos estamos por momentos tristes, por momentos contentos, por momentos angustiados y demás. Disculpame, pará, pero necesito ir repreguntándote. Suponte, está bien, listo, paso por un momento de tristeza. ¿Cuánto tiempo tengo que bancar esa tristeza sin pedir ayuda o contarle a alguien que estoy triste? Ya sé, a ver, 10 días, 15 días, 20 días, un mes, dos días. Si esa tristeza está. ¿Cómo es eso? A ver, primer punto es que la tristeza no venga acompañada de otras cuestiones. Si vos me decís que estoy triste, pero aparte no salgo de casa, por poner un ejemplo, evidentemente estás teniendo elementos que indican otra cosa, que posiblemente sean depresivos y demás. La emoción en sí misma es una cosa que no se medica o no se trata médicamente. Es normal. Hoy el gran problema que tenemos es quizás por la inversa. La gente medica y trata sensaciones normales como la ansiedad, la angustia, con ansiolíticos y generan síntomas opuestos. Pará, ¿no se medica la angustia? No, no, si la angustia no es patológica, si en realidad, si no tenés síntomas que impidan, en realidad tenés que ayudar a la gente a atravesar esos periodos, porque volvemos a la zona de confort. Porque si yo logro superar esa etapa, si apago la alarma, yo no me entero qué es lo que esa alarma está señalando. Repetime eso. Si apago la alarma, yo no me entero lo que la alarma me está diciendo. ¿Y la angustia o la tristeza puede ser una alarma? Sí, por supuesto. La tristeza puede ser algo que yo estoy viviendo una situación incómoda y me la sigo bancando, la sigo tragando, la sigo tapando con alcohol, con drogas, con ansiolíticos, con lo que sea. ¿Con trabajo? O con trabajo, o con deporte, con lo que sea, para taparla. No tengo tiempo de pensar. Estoy lo suficientemente cansado para no verla. Y termino al cabo de cero tiempo posiblemente sí elaborando una depresión. Pará, 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 es terrible. Estoy todo el tiempo poniéndome cosas para no pararme a pensar. ¿Pensar lo que siento? ¿O no pararme a pensar lo que estoy viviendo con el celular? Bueno, hoy el gran tema, está muy estudiado, el inventor de las lunetas, de los anteojos de realidad virtual, está publicando a decir, cuidado, ustedes no se han dado cuenta de lo que hemos creado, creo que se llama Jared, no sé cuánto. Pero en realidad, cuando vos empezás a relacionarte, a taparte todas tus carencias en base a un aparato que te dice, no, sos querido. Una vez una paciente viene y me dice, estoy contenta. Aunque no me saludó nadie, pero tuve 200 likes por el cumpleaños por Facebook. No. Claro. Y esa, y estaba contenta por eso. Está bien porque estaba contenta, pero la seguía haciendo tapar, esa cantidad de amigos de Facebook, la seguía haciendo tapar un matrimonio que no le gustaba, un trabajo que no le gustaba, una vida que no le gustaba. Pero también, a ver, después quiero volver otra vez al tema de la melancolía y también de la depresión. Pero la generación de mi viejo y de mi vieja no tuvo Facebook. Entonces, ¿vos te quedabas solo a los 50 años en un pueblo o en una ciudad como esta o en Rosario o en Córdoba o donde sea? Con 50 años, tus pibes ya no vivían con vos. Sábado, 10 de la noche. Estabas viendo novela Rosa de Lejos, repetición en Telefe. ¿Sabés lo que era eso? Sí, claro. Eso sí que era triste. Ahora, de última, la red social, podés comunicarte, podés conocer a una persona. Está bien, tiene su parte buena y su parte mala, pero tenés razón. O sea, hay gente que toma like. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Es como si vos me dices, ché, estás entrenando. ¿Cuánto estás haciendo de pecho? No, como quiero entrenar me puse 250 kilos de pecho. Me estima, me rompe. Te rompe. Ahora, si decís, mirá, estaba haciendo X, aumento un 5% de carga quincenal. Ah, bueno, está bien. Eso se llama incremento de carga y a las tres semanas hago un escalón. Bueno, eso se llama un programa de entrenamiento. En esto pasa lo mismo. Si vos tomás el síntoma, porque estábamos hablando de tristeza, y decís, bueno, a ver qué pasa, qué me estás señalando, qué me estás indicando. Y en una vez no estoy bien en mi pareja. ¿Y la depresión qué es? Y la depresión es cuando, no solamente, la depresión es algo más complejo que la tristeza. Es en realidad básicamente una inhibición comportamental, o sea, el comportamiento de las actividades, la gente que ya no puede ir a veces a trabajar, cognitiva, mental, podés pensar menos, podés concentrarte menos, y obviamente el aspecto emocional. Y sobre todo la presencia de ideas más negativas. Es decir, esas ideas pesimistas constantes, esas ideas de que no le encuentran salida a nada. Pero el problema es que empieza muy larvadamente, empieza muy despacio. Uno empieza con cierta falta de esperanza o entusiasmo y empieza a volverse casi amigo de esa melancolía. Es una palabra que vos usaste. ¿Y cuál es el problema? Que se empieza a volver cálido por algo. Hay un género musical que se llama blues, que se llama melancolía. ¿Por qué es cálido? Porque es una sensación de estar acobijado por tu propia depresión. No lo había pensado nunca. Tenés razón. O sea, aquellos que han vivido ese camino hacia después finalmente una depresión, termina siendo cálido, termina siendo cómodo. Es protector. No salir de la cama, quedarte... De hecho la depresión tiene un significado evolutivo de proteger a la persona de algo mucho más grave. Y es muy bueno dejar a una persona a veces deprimida para que no haga un pasaje al acto suicida. Entonces a veces los grandes problemas vienen por medicar exitosamente a una persona y vos necesitás que esté medio planchada. ¿Por qué? Porque si esa persona sale de esa depresión, sale de esa depresión pero sin los elementos mentales, emocionales y del entorno, y entonces tiene la fuerza para hacer algo. Otro tema es que siempre lo quise hablar con vos es el amor. El amor y en realidad la relación de pareja. La sensación de que si te dejas con una persona, te morís. Si me deja esta mina, yo me muero. Si me deja este tipo, yo me muero. Es una sensación de... Y la verdad es que no sé cuántos han muerto por amor. Yo no sé si la literatura, si finalmente Abelardo y Loíza murieron por amor. Bueno, lo dice la literatura, Romeo y Julieta. Pero a ver, vamos a la realidad. Digo, ¿qué es eso? Hay un componente de costumbre también en esa cosa. Es, ¿no está bueno psicológicamente decir esta frase? No, si me deja mi mujer, yo me muero. Alguna vez lo he hablado con algunos colegas tuyos, me han dicho al aire que no, no te morís nada. O sea, si te dejás y te separás, tenías un amor enorme, te dejaste de amar o una de las dos personas decidió hacer otra vida. Explícame eso, contame. A ver, que se puede morir de amor en algún sentido es lo que uno ve a veces en parejas de muchos años que fallece uno y al poco tiempo fallece otro. Fenómeno bastante frecuente. Es decir, la sensación de abandono que uno tiene, en un caso muy reciente, entre pacientes y la diferencia de tiempo fueron nada más que tres meses. Y en ausencia de patología, en ausencia de patología evidente. Claro, después alguien dice, bueno, sí, es un infarto, esto y el otro. Pero en definitiva, a ver, esa sensación, lo que es el amor, tiene obviamente un componente filosófico, psicológico, pero también tiene un componente orgánico. En realidad tiene una cantidad de sustancias, la dopamina que nos da placer, la adrenalina y la adrenalina que nos permiten movernos, la oxitocina que nos conecta con el otro. Que funcionando nos hacen funcionar de una manera y no funcionando empiezan a volverse también contra el cuerpo. Entonces, a la primera cuestión, se puede morir de amor y en algún sentido quizás no se muera, en el caso de los guillitos, si es uno. Pero se puede enfermar cuando uno entra en procesos, a veces esto se ve en otras situaciones, en procesos pasionales, patológicos, que se ven más en el área forense. Bueno, me quedan dos o tres tópicos más para charlar. El primer punto que quiero tocarte es la falta de respeto a la autoridad en Argentina. O sea, si se puede pensar un país con una propia conciencia nacional. O sea, acá no hay respeto por la autoridad. Acá, los mismos que acapotean un cana, cuando van a Itaparica, o van a Angrado Reis, o van a caminar por Brasil, a bucios, y aparece un cana, le hacen asilo, saludan adelante, y acá hacen cualquier cosa. Acá putean un cana, acá putean a los maestros. O sea, está bien, el maestro es autoridad en un aula. ¿Qué pasa con la autoridad? A ver, ¿tenés alguna, me podés dar una referencia de qué nos ha pasado con la pérdida de respeto total a la autoridad en Argentina? La autoridad hasta por la ley mosaica, por Moisés, viene instalada de la figura del padre, ¿no? Y es una estructura que nos hemos dedicado a limar en todos los sentidos, a destruir en todos los sentidos. A ver, eso, explícamelo. La figura paterna es la que establece límites. La figura arquetípicamente paterna es la que establece límites. El padre... La madre es la que te da el amor, obviamente, el amor incondicional. Estamos hablando del primer infante humano, ¿no? No, no a los 40 años, pero digamos, el primer infante humano es el que recibe el amor incondicional, es amamantado, es cobijado, recibe calor, alimento y todo de la madre. ¿Y el padre? Y el padre es el que empieza a marcar, el padre o la estructura paterna es la que empieza a marcar pautas. Históricamente y estructuralmente ha funcionado así, y en nuestro país en las últimas décadas, todo lo que ha tenido que ver con estructura paterna, en el sentido simbólico de la palabra, ha quedado bastante desvalorizado. Por de pronto, justamente, con este terrible hecho del San Juan, era increíble que se asimilara a 44 chicos o muchachos o gente joven con lo que había pasado en el proceso. ¿Por qué? Porque seguimos mezclando todo con todo. Cuando vos perdés el límite, la autoridad paterna introspectada, perdés la idea del límite, entonces cuestionás todo y todo se vuelve como pasa en nuestra sociedad. De golpe, me parece que los mapuches van a tomar porque el Dios no sé cuánto les dijo que... Y debe ser. Discutámoslo. Entonces, todo parece democrático cuando en realidad hay cantidad de cosas que no son para nada democráticas. Una son las consignas, es el orden, es la posibilidad de fijarse límites. Es decir, nosotros tenemos un límite de horario. Decimos, bueno, no, sigamos hablando siete horas. No, pará, viene otro programa. Escuchame. Última y después empezamos a vender y tenemos un par de temas antes de irnos. Lo hablé con el negro Dolina, aquí al aire. Lo he hablado con Gabriel, con Rolón. Lo he hablado con filósofos. Me ha tocado charlar con muchos filósofos, con pensadores, con Samuel Kabanchik. He hablado con muchos pensadores y con gente del pensamiento humanista. He hablado del tema de la muerte. A ver, con un terrible cagazo y temor absoluto a la muerte. Lo único que le dije al negro Dolina una vez, te la reitero a vos. La única frase que a mí más o menos me dejó algo calmo es una frase de Marco Aurelio, un estoico que dijo, si la muerte es, no soy yo. Dejo de ser. Y mientras yo sea, la que no es, es la muerte. Así que, ¿de qué preocuparme? Mientras ella no haya llegado, yo sigo estando, no existe. Y cuando ella llegue, dejo de existir yo. Así que, ¿de qué me preocupo? Pero, ¿viste? La verdad, uno sigue leyendo, preparándose, abriendo la cabeza un montón de otras cosas. ¿Qué querés que te diga, Enrique? La verdad que no sé si hay un paraíso donde voy a correr por el césped bien cortado, voy a tomar agua fresca y van a venir unos ángeles y me van a decir, ¿necesita algo, Fantino? Usted se portó bien. Usted tiene la eternidad. Venga, camine con nosotros. ¿Qué quiere, pescar surubíes? En aquel lago pesque surubíes, los devuelve. El paraíso, como tampoco creo en el infierno. Mi abuela me hacía leer un credo que estaba escrito en una madrita y el cuarto casillero estaba en el infierno. Mamita, Enrique, ¿sabés lo que era dormir? Solo, hijo único, cuatro de la mañana en San Vicente, es infierno, todo el enero quemado, ¿viste? No, por Dios, me porto bien. Abuela, ¿qué querés que haga? Ahora, hablando acá, 46 años, con un intelectual como vos, sigo con un terrible cagazo a la muerte. Entonces, acá tenés dos minutos para sacarme ese miedo. Ah, buenísimo. Hablamos de la muerte. Una, que lo que decía Marco Aurelio en realidad producía algo que se había corrido de foco porque Marco Aurelio, que era un estoico, había tomado la filosofía de Picuro. Picuro era todo lo contrario, era un hedonista racional, que era eso, que era que decía que justamente, mira, ahora no está, ahora no está porque está, así que dedicate a vivir, dedicate a vivir, porque la vida es buena y ahí viene el concepto. Y cuando esté no vas a poder hacer nada, porque la idea es eso, uno le tiene miedo, no solamente a lo desconocido, sino que le tiene miedo a que se termine eso bueno que significa lo conocido. Es decir, mal o bien, de alguna manera, uno está aferrado a esta existencia, en el desconocimiento de lo otro, y va a venir algo que le tememos mucho, porque no hemos podido hacer... Miran Kundera, en la insostenible, creo que se llama así en español, la ligereza del ser, dice que el gran problema es que no tenemos ensayo, no podemos practicar una vez y probar otra, como los experimentos de física. En la muerte. Claro, y en la vida, es decir, vos... La insoportable le da al ser. La insoportable. Exactamente. En la vida, vos no te... Hablabas de antes, de una pareja, no te enamoras o te peleaste de esa misma mujer, de otra será, pero no de esa. Entonces, la desequivocación es lo que practicaste. Con lo cual, te da una idea que la vida es extremadamente corta, que eso es un hecho, que es extremadamente finita. Vos estabas hablando recién, así sin darte cuenta, estabas hablando de 20 años en la vida de una persona de 46. Firme un contrato a los 25, hoy tengo 46, yo el año que viene voy a cumplir 60. Dale, ¿vos? Sí, sí. Y de alguna manera, no puedo creer que todavía no superé conflictos de cuando tenía que decidir si iba a ser músico o médico. Entonces, el tiempo pasa extremadamente rápido o yo voy muy lento, pero digamos... ¿Y vos por dónde caminas? ¿Algún tipo como formado, estudiante en Francia? ¿Vos sos agnóstico? No, no, yo me preguntaste, parece, yo soy gnóstico, que es todo lo contrario. Es decir, en realidad, para mí la búsqueda va por el conocimiento. En realidad, hoy es considerado una bendición, pero tuve dos experiencias muy, no muy cercanas, sino directamente de muerte, en la cual esta idea de separarse del cuerpo, vivir todo eso... Y a los cuatro años no había leído El Bardo Tobol, que es el libro tibetano de los muertos. Lo había leído muchísimo más tarde. Y cuando vos sentís eso, decís, bueno, evidentemente, el gran problema, ¿tenemos miedo por qué? Porque desvalorizamos de tal manera el cotidiano, la vida. O sea, ¿vos no tenés miedo a que cuando eso llegue? Bueno, en realidad, las experiencias que he tenido al respecto no me parecieron experiencias displacenteras, me parecieron todo lo contrario, en que fueron dos episodios, uno muy traumático, en el cual la gran cuestión, cualquiera puede tener la lectura que tenga, era, ¿por qué no había hecho lo que había querido? Si al final nadie me iba a criticar, o sea, la idea católica y cristiana del juicio final era todo lo contrario, era, me había dedicado una vida a cumplir roles en lugar de cumplir conmigo, porque en definitiva, uno, el gran tema es que tiene que honrar la propia vida. Pará, pará, el gran lema es honrar nuestra propia vida. Honrar, es decir, tu vida no te pertenece en alguna manera. Sin joder al de al lado, pero haciendo a vos lo que te haga feliz. En un máximo, a ver, pero aparte sos perteneciente a un universo en el cual alguna misión debemos tener, y entonces estás casi obligado a ser la mejor versión de vos mismo. Qué lindo eso, estás casi obligado a ser la mejor versión de vos mismo. Pero que puedas ser, digamos, pero no podés seguir tirándolo todos los días para ver si encajas en lo que te piden. Bueno, qué sé yo, no sé, yo podría quedarme hasta las 7 y media de la mañana charlando con Enrique. Cortecito y el maestro Enrique de Rosa aquí. Enrique, querido, ¿cuál es tu Twitter? ¿Usás redes? Es muy complicado. Sí, arroba Enrique de Rosa. Arroba Enrique de Rosa, directamente. Bueno, se terminó el año ya, hermano. Ya está terminando el año, nos veremos el año que viene. Espero. Es poca difícil para mucha gente lo de las fiestas, ¿no? Bueno, porque en realidad hacemos justamente, decíamos antes, nunca pensamos sobre cuál tiene que ser nuestra vida, pero si decidimos jodernos en algún momento, es a fin de año donde decimos, bueno, pero ahora tenemos que recuperar todo lo que no hicimos. Y eso se vuelve una carga extraordinaria. Eso, ahora tenemos que recuperar todo lo que no hicimos, es una carga pesada de llevar. Y sí, tenés que resolver todos los problemas familiares que no hiciste, todas las cuestiones que... Esa cuestión del balance de fin de año, a veces tiene una carga fenomenal. Y volvemos a lo de antes. Podés hacerlo en marzo, así vos, o en abril, si querés. En realidad deberías hacerlo todo el año. Claro, totalmente. Totalmente, totalmente. Y el problema es no pretender hacerlo ahora, o bajar los 10 kilos de peso que cargaste en el año, seguirlos cargando todo el fin de año. Bueno, me voy con esto. El otro día salí a tomar algo con una señorita, y me vio mi cargador Iron Man, y me limpió. Está mal que tenga un cargador Iron Man. Habla... Está mal, tenés mi parte infantil. No, justamente, está buenísima. Gracias, Enrique, querido. A vos, sí. Te agradezco enormemente. Enrique de Rosas, un lujazo haberlo tenido. Cierro la computadora, me voy a descansar. Fines de semana, sábado y domingo. Y nos vemos el lunes. Gracias por estar como siempre al otro lado, de verdad, de corazón. Gracias por ver el video.